ir a la intersección inferior vale y eso para que me sirve, para comerme los mocos porque yo no quiero salir, no hacerte las tareas del hogar ¿cómo es el juego? Strix, te necesito te necesito, me traigo, por favor gracias ya por el fuego, Oni-chan Oni-chan Jaime a ver, yo voy a ir ahí pero ¿por qué tengo que ir? uff, me ha pegado esto de un screamer me va a pegar esto, lo sabía lo sabía a ver, tú, cuéntame algo uff, vale, no me conté nada bienvenidos a la guía de Lian obviamente, Lian de cualquier forma un poquito, este truco lo sigue mucho para precisión si vas con el talento de precisión pero normalmente con la claridad y con la otra que no acuerdo ni el nombre te va a servir ese truco siempre esta guía magnífica y maravillosa dos pasos tu mano bueno, necesidad tu mano y son dos pasos uno, cerrar el puño dos, apretar el teclado ya está ya está, cinco pentas cinco pentas y me dice que soy malo clip 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 clip, por favor vale, eh vale, eres un pesado de los cojones de verdad dale tu puta madre zorra de mierda si sabía que estaba ahí para que estas justas aquí no había alguien o lo he sueñado tu puta madre si si, lo que tengo que olvidar yo con este ok, déjame sacarme español joder tío redblade joder macho que sacaste la sin y no me has dicho nada joder hostia hostia puta me cago en la puta madre me ha... uy bueno, no, no me ha guardado aquí te mata hay que la... que la meten, eh hay que la meten creo que el juego se me ha bugueado, eh creo que el juego se me ha bugueado, eh vale piedra y sinceramente se lo voy a meter por el culo es que me... me... me pone muy nervioso la verdad le di a la puta F tres veces creo que el cara me viene madre mía madre mía lo que acabo de ver lo que acaban de ver mis ojos chavales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 unos 20 3, 2, 1 9 seguidas 9 seguidas nah, Z este juego es super Z es coña, no quiero un clip de eso cuidao, 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 cuidao madre de dios hija, que te han hecho muy buena muy buena o una ulti de puta mierda, eh Veremos a ver qué pasa Vale Pues hacemos lo que pasa Hola, soy Josef de Cadillac Me gusta la gueta amarilla, muy rica También me gusta el Doraemon El gato cósmico Que cojones Me voy a acercar al micro Vale, creo que me oís bien Que cojones Ah, bueno, está bien la cámara Pequeña zorra inmunda Pequeña zorra inmunda Que la cubierta está de muerte, eh Perdón Es muy difícil jugarlo, sí lo sé Que es muy difícil jugarlo Que cojones Es muy difícil jugarlo, sí lo sé Se me da a mí de puta madre Bueno, como ya Se me da a mí de puta madre A ver, no se me da mal Pero no, o sea Ni de cuáles se me da súper bien, ¿sabes? Lo podría haber matado yo Pero bueno Lo podría haber sacado ya el rabo Pero no ¿Cómo? 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 Jaime, por favor Jaime, por favor Os tengo con el vídeo Uy, ese Os tengo con el vídeo Muy sensual, eh Os tengo con el vídeo Uy, Jaime entojando, eh Tu puta madre Estaba jugando con Series Ya que ya conseguí Jugar en competitivo Entonces ya juego con normalidad Con Series Que es el mejor personaje que hay No es por nada Es el mejor personaje que hay Y espérate porque quiero que me ocurra lo que ha pasado ahora, eh Eso es Jaime J La baraja es buena No te creo No te creo Muro, 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 muro Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena No te creo No te creo No te creo Bora ¿Eso es un naranja? Fuera, eh Te lo digo Te lo digo Joder, zorra inmunda Joder, bro Fija, Jaime Que estoy casada Pero hago una excepción Yo no Yo estoy casada con Con Maldamba Y soy muy fiel a Maldamba Le rezo Si les Si les O mirad lo que he dicho O mirad lo que he dicho, ¿vale? O mirad lo que he dicho Esto es una pizza bacon crispy Como antojan Como antojan Cabrón, ya va medio puto siglo ahí Y debe que ver ya que está justo cuando paso, tío Tú eres tonto, bro Yo no soy de nadie Me meto mucho Soy de Alive Digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Vale, ¿me puedes explicar dónde coño? ¿Tengo que ir? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué vivas? ¿Por qué existas? ¡Fíjame! 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 Fue de veros ¿Se puede parar ya? Así te descarga las puertas Cuando te persigue un puto lobo Que te quiere matar Tonto el culo ¿No? Cuando no tienes a nadie Gente más tonta, de verdad Ya me van a pelontear Dios mío No he durado ni tres minutos De verdad Te duele el culo ¡Joder, tronco! Te voy a ayudar tu puta madre Joder, bro Si es que tú eres gilipollas, tronco O sea, es que tú eres tontísimo De verdad Es que eres tonto No tengo noticias de esto ¿Pero te imaginas una puta myth en Fortnite? Un puto Maldampa en Fortnite Un puto Yagora En Fortnite Un yagora Un yagora cojiendo una puta metralleta ¿Y dónde antes? ¡Joder, tronco! Tú eres gilipollas, ¿no? Temazo ¡Ah! Digo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Fernando ¿What the fuck de Corvus? ¡Look, look! Él delata, de verdad O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que triplenación? ¿Qué es esto? Quiero mi anunciador De Deja Vu Para tocarme Digo que como Que es para Volverme más pro Gracias por el follow Oni-chan Oni-chan ¡Ja, ja! ¡Se me ha salido hasta un poco! ¡Ja, ja! ¡Hijo de puta! Si son mis ojos de la puta Si son mis ojos de la puta Es que lo sepáis Si son mis ojos de la puta Si no me parezco nada, cabrones Si no me parezco nada Joder, bronco, ¿qué? 2, 1, 2, 1 ¿Plan? Ah, sí Soy puta ¿Por qué crees eso? Porque confío Yo creo en tu team El andro es tan, tan bueno Así que no prometo nada Ah, eres mejor No creo, no creo que la cosa es No creo que la cosa es A la toma A casa El can, el can, el can Uff Uff, qué rico Ay, mi narizis Oh Oh, Dios Lo que le he hecho al bonk Eso es Boku no Hero, ¿no? No creo que la cosa es Se ha vendido el Jaime, modo hacker activado Los que estéis aquí, os mire 25 Deja es mi padre, Jaime es mi madre, yo porque soy tu madre, que cojones Delta, mi tío, Aleip mi abuelo y Gabo mi hermanastro Es que no sé cómo controlarme eso, la verdad No sé cómo controlarme eso En plan, ¿qué pasa? Que yo me acuesto con el Deja ¿Cómo? ¿Qué cojones ha sido eso? Mi lanzador, sí, lo que es de ASMR A ver, gilipollas, que te están matando mucho Quieres parar de hacer el subnormal Y hacer algo en la puta partida Gracias ¿Eres de Loki? No, no, oh sí, 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 esto es de Loki, qué cojones Le pasé a Romanova una foto de Maldamba De Maldamba desnudo Jaime, ¿te gusta la bastonía de grandes? Me encanta Y más es el tuyo Digo, ¿cómo qué? Jaime, es un fucking trash, man Go stream to your ass, motherfucker Oh my fucking god ¡Ventidós! ¡Para-boom! ¡FOR MÍ! Ha 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 ha